Tigre del norte, cuerpo luminoso Oye, porque tu cuerpo Es una trampa Bacaelia pota Si eres mala Dile a tu cuerpo que pare de castigarme Dile a tus pechos que paren de mirarme Dile a tus nalgas que paren de relajarme Like, like, y no puede tocarme Tu cuerpo me está diciendo buena hora y buen provecho Tú te estás robando el show con la peca en el pecho Estoy loco con tus encantos, me mantengo al acecho Pero el cocote es muy intenso y si me da el chance te brecho Vamos hablando claro mami, es que tú me gustas Prendí el GPS, dime pa' dónde la ruta Flacas son elegantes, menos pecho, más atuta A mí me gustan con carne y que sean pasadas brutas No es mi culpa mami, es tu caderón el que me jucha Tu cogida al espalda y te hace la que no me escucha Porque tiene una recue tigre atrás de ella cogiendo lucha Le voy a cerrucha el palo al que el palo me cerrucha Contigo me he descubierto este lado masoquita Me tiene haciendo pirueta como un malabarita Quiero tu cuerpo pa' mi solo egoíta Pa' que me retuerce el cocote solcita De que tu cuerpo, oh, oh, es una trampa Pa' pa' para L y a J, bla, bla Dile a tu cuerpo que pare de castigarme Dile a tus pechos que paren de mirarme Dile a tus nalgas que paren de relajarme Dile a mi ala j, bla, bla Y no puedes tocarme No te me pegue mucho, chula mami que me tienta Con tanta carne, el animal en mi despierta Juga con mi paciencia Eso te divierte Es una competencia entre tu cuerpo y mi mente Te roba mi atención al moverlo adelante en mí Me imagino que te gusta porque lo pone a aplaudir Exagera el movimiento cuando te estoy mirando Dejaré de hacer este coro, me estoy mortificando Moviendo la cadera como en la canción de Rafa Yo en malo pensamiento un poco te de jirafa Me apretando tu booty a veces quisiera tocarlo Que di que tú estás dura, yo quisiera comprobarlo Tú eres una mujerona de esa que ella es manbuenona Que provocando mueve en su parte redondona Y como la pone a vibrar, se nota que la controla Y a mí me pone a tripiar, me enciende y me descontrola, mami De que tu cuerpo, oh, oh, es una trampa Pa, 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 caerle a pota, bla, bla Dile a tu cuerpo que pare de castigarme Dile a tus pechos que paren de mirarme Dile a tus nalgas que paren de relajarme, like Y no puede tocarme Oye, tu el volumen Con mi hermano Tolentino Yo, Oji, Ricky, que lo que es La caco, pa' que te calles Música 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 ¡Suscríbete al canal!